Si usted no está inscrito de 70 años o más y no ha inscrito de un centro de un libro nuestro, no le está volviendo vida ni gasolina. Así que es una semana que yo les digo, celebramos baby shower, bautismo de los viviendos, de los matrimonios, todas esas cosas las celebramos. Y sobre todo, sé que divorciados también, los acompañamos. Así que, los esperamos en los centros diurnos de nuestro centro de edad avanzada. Sigan la página de San Juan, Ciudad Capital. La vamos a buscar aquí, San Juan, Ciudad Capital, en Facebook. Y ahí aparecen todas las iniciativas, tanto estas de adultos mayores y otras mamás, que tienen tanto el Departamento de Cultura como el Departamento Médico. Estos principales que ustedes van a ver son personas mayores de... Digo 65, 60, 60, de 60 años o más, y son las nuevas cuentas de San Juan. Así que, las voy a dejar con la directora. Tengo gente del Departamento por aquí. Si ustedes tienen más información, yo voy a trabajar para afuera, para matricularlo. Y me dice ahí, si se quiere casar y divorciar, por lo que quiere. Los celebramos todo, la nombre aquí fue. Eso es lo que veo. Bueno, buenas noches a todos. Gracias por llegar hasta acá, apoyar y asumirte. Tenemos aquí familiares, personas que se enteraron por las redes sociales de nuestro municipio, que han llegado hasta acá porque quieren. Así que, aquí ustedes van a ver un grupito lleno de mucha vida y con ganas de seguir presentándose en todos los granos del país y seguir educando y, obviamente, impactando a todos ustedes que están en esta noche de hoy. Así que, gracias por venir, gracias por estar aquí y nada, para ustedes, Romeo y Julieta Forever, que la disfruten. hermosa canción, hermosa canción la que oye en mis oídos. Zamorio De dónde provienen esa canción? ¡Que bello! ¡Olé! ¡Olé! ¡De la noche a todos ustedes! ¡De la noche! ¡Saludos! 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 Este teatro está lleno esta noche, ¿ah! ¿Cómo está usted, señor? ¿Sabe quién soy yo? No sabe quién soy yo. ¿Qué es usted, señora? ¿Sabe quién soy yo? Yo soy nada más y nada menos que William Shakespeare. Y como soy William Shakespeare, quien escribió la obra de Romeo y Julieta, soy el que vengo esta noche a ganarle a ustedes lo que va a pasar allá arriba que ustedes se van a divertir. ¿Están preparados? ¡Sí! Oiganme, la pregunta que les quiero hacer ¿A cuánto les gusta la salsa? ¿Y a cuánto les gusta el merengue? Pues saben ustedes que de salsa y merengue es que se trata esta historia ¡Ay, mi madre! Y ustedes se lo vayan a disfrutar. ¡Ese es Romeo! Y ya ahorita van a ver a Julieta. Aunque la historia cuente que Romeo y Julieta prefirieron morir antes de ser separados uno del otro, recuerden, recuerden bien todos ustedes, esta historia la conté yo William Shakespeare. Pero ellos están más vivos que nunca disfrutando de su amor en un paraíso tropical en la isla del encanto en Puerto Rico. o sea... o sea... o sea... aquí. ¡Aquí! Y el amor venció por sobre todo el odio. ¡Ay, mi querido Romero! ¡Bien! ¿Te has leído ese libro más de cien veces? Mi amada Julieta, tú sabes que me encanta el odio. Uf, y me parece que ha aumentado y una más tonta que la otra. Pero la nuestra no fue tan tonta, fue por nuestros apellidos. En aquel tiempo era muy importante. ¿Te imaginas? Un apellido medio raro que dirían nuestros hijos. ¿De verdad piensas así, mi amor? Claro que no, mi vida. Solo bromeaba. Un momento creí que te importaba eso. Claro que no, mi amado Romeo. Si no, no hubiera accedido al plan de Frei Lorenzo. Claro, como siempre ustedes las chicas haciendo las cosas a espaldas de nosotros. Sí, pero gracias a tu inmadurez y a lo desesperado, por poco me matas y te matas a... ¡Uy, cuchillo ese! Por suerte mi compadre que espían me avisó y me dio uno de utilería. Está linda, Willy. Por eso lo escogimos como partido de nuestra voz. Pero, ¿por qué no me cuentas por qué se pelean ahora? Por la salsa y el merengue. ¿Cómo? No. Mientes. Se pelean por recetas de cocina. Eso sí que es una povería. No, mi amada Julieta. Mejor dejemos que mi compadre William Chespierre nos cuente que le puedo para escribir y contar historias. en los tiempos actuales en algún lugar de Puerto Rico dos familias se disputan esa guerra que tienen ellos desde hace muchos años. Dicen que la salsa la salsa es mejor que el merengue. Pero, ¿saben qué? No me refiero a asuntos de gastronomía. No. Me refiero a dos ritmos tropicales que se escuchan nada más y nada menos que aquí en la isla del encanto. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! muchachos, tiene toda la razón. ¿Qué hay de malo si lo mejor que hay en el mundo es la salsa? ¿Qué hay de malo si lo mejor que hay en el mundo es la salsa? ¿Qué hay de malo si lo mejor que hay en el mundo es la salsa?